El día de hoy vamos a tratar la ciencia de la teología. Esta asignatura pertenece a Eclesiología, la doctrina de la Iglesia. Hoy trataremos el tema Dios gobierna su congregación por medio de una sola familia. Parte 1. Dios ha diseñado el tipo de gobierno para su congregación y lo ha dejado señalado en sus leyes. Analicemos esta verdad. 1. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Cuando Jehová forma su tabernáculo, cuando Dios formó el tabernáculo, su santuario, Él no dejó que la gente haga lo que quiera en el santuario y pongan al sacerdote que quieran o el que va a ministrar, que pongan al que quieran o por elección se elija a quien de toda la congregación de Israel pudiera elegir. Él no dejó desordenado. Dios es un Dios de orden. Dios, nuestro Señor, lo dejó todo bien estipulado, ordenado, por medio de mandamientos, decretos, estatutos. ¿Cómo debía realizarse un culto? ¿De qué manera debería uno presentarse en el servicio? El Señor todo lo dejó ordenado. Dios jamás dejó improvisado. Dios jamás dejó a que la gente ya vea cómo hace el culto, vea cómo, si ponen a un sacerdote o no, de qué manera lo ponen, si hay requisitos o no para los sacerdocios. El Señor no dejó todo abandonado. No, el Señor es un Dios de orden. Él lo ha dejado todo bien diseñado. Parte 2. Jehová como autoridad suprema es quien ha elaborado la forma como debe ser gobernado su congregación. Debido a que Jehová es el dueño de esta casa, el dueño de la casa que Él formó, entonces Él es el que ha diseñado cómo debe ser gobernado la iglesia, quién debe gobernar la iglesia, cómo se debe llamar la persona que gobierna la iglesia. Y Él forma y lo llama sacerdote. Y luego llama también ayudante a los sacerdotes de apoyo, a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes de apoyo. El Señor ordenó cómo debería ungírsele, de qué manera debía vestirse, qué es lo que debía haber dentro del culto. Todo lo dejó bien diseñado nuestro Dios. Asimismo, Él mismo dejó quién era la persona que iba a estar sobre su casa. Y Él escogió esas personas, como vamos a ver después. Bien dice en el libro del Número, capítulo 12, verso 7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Él puso un siervo, uno que le iba a representar en su casa para que ministre la casa. Parte 2. Jehová ordenó a Moisés que el pueblo le levante un santuario. Inciso 1. La adoración y el culto a Dios se inició por medio de altares. Cuando no habían templos, en los primeros inicios de la humanidad, que no habían templos, ni tampoco habían tabernáculo, ¿qué es lo que había? ¿Cómo adoraban Bran, Noé? ¿Cómo adoraban ellos si no había un santuario? Porque Dios no había todavía enseñado que debían hacerse un santuario. Era a través de altares. ¿Qué es un altar? Vamos a ver lo que es un altar. Un altar es una piedra grande, tallada, o también es un montículo de piedras donde se celebraban ritos de adoración, oración, sacrificio y ofrendas. Por ejemplo, veamos lo que es un altar. Un altar es un altar de piedra. Así eran los altares. En los inicios de Adán, en los inicios de Noé, no habían templos, no habían tabernáculo. Eran altares que se utilizaban, un montículo de piedra en el cual se ponían sacrificios. Vamos a ver, por ejemplo, en estos altares, ¿quiénes eran los que guiaban? ¿Quiénes eran los que oficiaban? Si antiguamente no habían sacerdotes, porque todavía no había venido Moisés, tampoco Aarón. En esos tiempos, quienes oficiaban, quienes oficiaban la adoración, la oración, era el propio padre de familia. El padre de familia era como un sacerdote, era como uno que oficiaba la adoración, o llamado también patriarcal. Solamente damos tres ejemplos de ello. El altar que hizo Noé, el altar que hizo Abraham y el altar que hizo Jacob. Solo tres ejemplos de los altares que habían en esos tiempos. Vemos el siguiente. En el libro de Génesis 8, 20-21, nos dice así. Y edificó Noé un altar. Mire, ahí se está hablando de un altar. Esos altares se edificaban en esos tiempos, porque no había tabernáculos ni templos. Y edificó Noé un altar. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Tomó animales limpios para ofrecerlo como un sacrificio. O a aves también, porque hay aves que son limpias. Y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué es lo que ofreció? Dígalo conmigo. A ver, les pregunto. ¿Qué es lo que ofreció Noé en el altar? ¿Qué es lo que ofreció Noé en el altar? ¡Holocausto! ¡Holocausto! Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo de su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como hecho. El Señor se agradó en el altar, se agradó en las ofrendas, se agradó en el sacrificio. Como el hombre a través de su altar, de un montículo, ellos adoraban, como podemos ver a Noé con sus hijos, adorando a través de un montículo de piedra, ellos adoraban, hicieron su altar y así cantaban. En el altar oraban, cantaban, eran los medios que Dios usaba para poder realizar esta adoración. Con el paso del tiempo, eso también lo hizo Abraham, lo hizo Jacob y muchos otros. Pasemos. Punto dos. Con el paso del tiempo, Jehová ordenó a Moisés que levante un santuario. Luego después, llegado un momento, cuando ya estaba Moisés, Dios le dijo, levántame un santuario. Ya no solamente un altar, ahora quiero un santuario. Un lugar donde la gente venga a adorar. Un lugar donde esté mi presencia. Un lugar donde yo pueda habitar. Eso lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 25, versos 1 y 2, versos 8 y 9. Ahí le dice, mire lo que le dice, el Señor, Jehová tabló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la dieres de su voluntad, de corazón debes tomar mi ofrenda. Está mandando a pedir una ofrenda. ¿Para qué? Para que se levante un altar. Vamos a verlo en los siguientes textos. Y harán un santuario para mí. Diga conmigo, y harán un santuario para mí. ¿Qué es lo que quería hacer Dios con esa ofrenda? Un santuario. El Señor ahí le está diciendo, quiero que me hagan un santuario. Ahí por primera vez, el Señor está pidiendo un santuario. Un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces el Señor dijo, quiero un santuario para yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El Señor lo llevó al monte y de ahí le hizo ver en el cielo. Él tuvo una visión y Él vio el tabernáculo que había en el cielo. Y conforme a ese modelo, Él tenía que hacerlo aquí en la tierra. Y así lo hizo. Como podemos ver también el tabernáculo. El tabernáculo era esto. Esto era el santuario. Era el lugar de adoración. Ahora bien, pero esto, ya estaba el santuario. ¿Y ahora quién iba a ministrar ahí? ¿Quién iba ahí a dirigir la oración? ¿Quién iba a ministrar? ¿Quién iba a trabajar dentro de ese santuario? El Señor dijo, tengo que llamar a alguien. Voy a llamar a alguien, a los primeros sacerdotes. Y llamó el Señor luego después, Él llama. Punto tres. Él llama luego después, Dios diseñó quienes deberían dirigir los cultos en el santuario, a los cuales llamó sacerdotes. Y ahí puso los sacerdotes. ¿Verdad? ¿A quién puso? Al sumo sacerdote, a la clase sacerdotal, a la familia sacerdotal. Y luego después, a todos los que iban a apoyar a la familia sacerdotal, que eran los levitas. Dios llama a todos los levitas para que lo ayuden al sumo sacerdote. En otras palabras, ahí Dios establece los que iban a trabajar dentro de ese santuario, porque más antes no había personas. Ahora sí, Dios ya estaba organizando cómo debería ministrarse el templo. Parte tres. Dios decretó que la congregación sea gobernada por la familia sacerdotal, fundadora. Jehová en su omnisapiencia, es decir, con su gran sabiduría, decretó que una familia, Él dijo, una familia, debe gobernar mi iglesia, una familia, voy a llamar una familia. Él no dijo, voy a llamar al varón nada más, voy a llamar al varón y que el varón no más gobierne. No, Él quería que su familia gobierne, porque el Señor nuestro Dios ha creado la familia, la base de la sociedad, la base del mundo, la base de una nación, es la familia. Dios trabaja con familia, por esa razón es que Dios llamó a una familia, para que una familia sea la que gobierne, la que dirija, una familia fundadora, por medio del cual Él iba a establecer esa familia. Y Dios así lo elige y lo llama. Recordemos que primero Dios llamó a Moisés, punto uno, inciso uno, Moisés fue llamado directamente por Dios para que le sirva. en el libro de Éxodo 3, 4, 5 y 10 nos dice, viendo Jehová que Él iba a ver, lo llamó, Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y Él dijo, eme aquí, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y sigue diciendo, así mismo, le dijo, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saque de Egito a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios dio la necesidad de usar a alguien que pueda ayudar en el ministerio, que le pueda ayudar a Él. Dios es un Dios invisible, pero necesita de un ser humano, necesita de una persona que pueda trabajar con Él, que esté a su lado, que pueda estar con Él, pensando siempre en Él, realizando los servicios, realizando la adoración. Por eso es que Dios escogió a Moisés. Pero luego después, Dios le dijo a Moisés, Moisés, es necesario establecer ya quienes van a gobernar la iglesia, quienes van a gobernar mi congregación. Por tanto, Moisés, llama a tu familia, llama a toda la familia de Aarón, llama a toda su familia y constituyelo para que ellos sean que gobiernen a toda la congregación. Esta familia deben dirigir todo mi santuario, deben dirigir a toda la congregación, ellos deben ser la autoridad espiritual. Esta familia va a estar al lado mío y yo voy a estar al lado de él y a través de esta familia yo voy a dirigir a la gente. Si yo quiero hablarle a la gente, lo voy a hacer a través de ellos. Por esa razón, Dios llama a través de Moisés a Aarón, como podemos ver. Inciso 2, dice en el inciso 2, el Señor ordenó a Moisés que llamara a su familia para que fueran los sacerdotes principales. En el libro de Éxodo, capítulo 28, verso 1, dice, ahí le dice el Señor, mire lo que le dice Dios, harás llegar delante de ti Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo. Vas a llamarlo Aarón y vas a llamar a todos sus hijos, de entre los hijos de Israel, de entre todo Israel, llama a ellos, tráelos, le dice el Señor, para que sean mis sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Llama a Aarón, a Nadab, a Abiu, Eleazar, y Tamar, llámalos a todos ellos para que ellos puedan ministrar en mi servicio. Llámalos a ellos. ¿Quién estaba eligiendo? Jehová, porque Jehová es el que elige a su sacerdote. Jehová es el que elige a sus ministros. Jehová es el que constituye como líderes espirituales en la congregación. Israel nunca, Israel nunca hizo la votación. Hay algunas iglesias, equivocadamente, que a veces dicen, no, la democracia, vamos a elegir a nuestro pastor, por la mayoría de votos elijamos. Hermano, como meditamos en la conferencia anterior, la elección por votación o por democracia se aplica cuando se va a elegir a directivas o a líderes de organizaciones seculares, de asociaciones seculares, de asociaciones para elegir a una directiva de un mercado, para elegir a sí mismo a una empresa o asociaciones comerciales. Nunca eso se elige para elegir a un ministro, porque a un ministro de la iglesia es Dios quien lo pone, porque Dios es el dueño de la casa y Él es el que determina quién debe ser su ministro en cada santuario. Asimismo también, Dios entonces llamó a la familia que iba a fundar, Él iba a fundar, ya iba a empezar una obra, pero Él necesitaba una familia, a través de la familia Él iba a gobernar, iba a dirigir a toda la congregación, ellos iban a ser los líderes espirituales de toda la congregación de Israel. Punto 3 Aarón y su familia fueron llamados por Dios a través de Moisés. No dice en el libro de Hebreos capítulo 5 verso 1 porque todo sumo sacerdote dice tomado de entre los hombres o sea seleccionado llamado elegido es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En otra palabra los sacerdotes son constituidos en la iglesia a favor de la iglesia a favor de los hermanos para ministrar a los hermanos para que presenten ofrenda sacrificio por los pecados y verso 4 dice y nadie está diciendo a toda la gente nadie toma para sí esta honra es decir nadie puede decir oye yo quiero ser yo quiero ser sacerdote yo quiero ser ministro o yo quiero ser también con el apóstol yo también quiero estar en el apostolado yo también quiero ser un sacerdote un ministro nadie toma esta honra por votación no uno no se hace pastor por votaciones no no es por medio de la democracia es por medio de la teocracia la teocracia es cuando Dios elige la democracia es cuando el pueblo elige la teocracia es cuando Dios elige por eso sigue diciendo el texto que estamos leyendo nadie toma para sí esta honra la honra de ser ministro sino el que es llamado por Dios diga conmigo sino el que es llamado por Dios tiene que haber un llamamiento la elección de un pastor no es por votación la elección de un pastor no es a ver cuánto votamos estamos de acuerdo con el pastor o no o mejor cambiemos de pastor pongamos otro pastor eso se hace en las asociaciones inconversas en las asociaciones seculares mundanas para otros tipos de labores para escoger a la directiva de un pueblo joven de un mercado pero eso no se aplica dentro de la iglesia lamentablemente hay algunas congregaciones que aplican ese sistema y por esa razón cambian de pastor continuamente están equivocados se han apartado de la verdadera doctrina se han apartado de la verdadera senda en el cual Dios dice que Él es el que elige por eso dice nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios así como lo fue Aarón Aarón como fue llamado elegido por Dios Dios mismo lo eligió le dijo quiero que llames Aarón y a toda su familia ellos deben gobernar y cuando Dios es el que elige hermano la gente debe obedecer porque estamos aquí para obedecer a nuestro padre no estamos para imponer nuestras ideas no estamos para imponer nuestros caprichos estamos para obedecer a nuestro Dios el templo es gobernado por Dios Amén Inciso 4 la familia de Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes entonces cuando Dios los llamó a Aarón y a sus hijos los ungió como sacerdotes como podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 40 verso 12 no dice así y llevarás Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión los lavarás con agua sigue diciendo en el 14 después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungistes a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo diga conmigo sacerdocio perpetuo diga conmigo sacerdocio perpetuo ¿qué significa? que cuando Dios elige a una familia sacerdotal no lo escoge para 4 años ni 5 años hay congregaciones donde a los pastores a ver votación cambiemos de pastor cambiemos de pastor al pastor no se le puede cambiar el pastor es un sacerdote perpetuamente él es pastor hasta su muerte él es pastor y si muere el pastor pues le siguen la descendencia le sigue la familia el sacerdocio es un sacerdocio perpetuo para siempre no es un sacerdocio momentáneo lamentablemente algunas congregaciones muchas veces se dejan llevar por el sistema por el sistema secular que a veces el Estado quiere imponer el Estado quiere imponer muchas veces no así como así como se eligen los mercados así como se eligen la directiva de las asociaciones particulares como ya sea pueblos jóvenes ya sea asentamientos humanos o ya sea los mercados y otras instituciones así también tiene que ser la iglesia no la iglesia no es una institución más la iglesia no es una asociación secular la iglesia es una es una comunidad espiritual no es no es lucrativa la iglesia es una congregación espiritual donde Dios el que es el que elige a su líder a su representante a su gobernante de la iglesia punto 5 Dios estableció por ley que si el sacerdote principal se ausentase o muriese lo reemplazaría su hijo en el cargo éxodo capítulo 29 verso 29 dice así las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él ahí está hablando de una manera clara si si el papá muere el sacerdocio debe continuar con sus hijos las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungido en ella y para ser en ella consagrado sigue diciendo el siguiente pasaje Levítico 16 32 y hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre en lugar de su padre y se vestirá la vestidura de lino la vestidura sagrada es decir lo va a continuar la familia continúa el sacerdocio sigue diciendo desnuda Aarón de su vestidura y viste con ellas a Eleazar su hijo porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá y Moisés desnudó Aarón de su vestidura y se las vistió a Eleazar su hijo y Aarón murió allí en la cumbre del monte es un sacerdocio hereditario el sacerdocio es un sacerdocio hereditario no es un sacerdocio que no hasta aquí no más ya papá estuvo ahora toda la familia se va de la iglesia entra otra otra familia nunca es así el Señor ha establecido las pautas y las normas y esto es importante que muchas iglesias que nos puedan estar viendo a través de la televisión en su tiempo puedan entender y comprender que deben volverse a las Sagradas Escrituras porque Dios es el que nos dirige y nos enseña y el que nos encamina como debe realizarse ahora bien cuando de repente usted dice doctor y habla habla que a la muerte de Aarón el hijo le sigue y la esposa ¿cómo queda la esposa? la esposa ¿cómo queda? ¿por qué decía en el caso de Aarón? decía a la muerte de Aarón le sigue el hijo primogénito ¿por qué dice eso? eso dice porque está hablando desde el antiguo pacto y en el antiguo pacto no se consideraba la mujer ni siquiera se contaba la mujer por esa razón se puede ver que cuando se reunían se contaba decía había tantos varones tanta cantidad de varones más mujeres y niños pero nunca se contaba las mujeres antiguamente era así mas cuando vino Jesucristo Jesucristo ya no el realza la mujer lo levanta a una posición y le da una posición como el hombre le da una posición especial para que la mujer no sea tenido en poco sino que la mujer sea levantado por esa razón es que podemos ver en las Sagradas Escrituras como es que Dios nos habla sobre el divorcio en Mateo capítulo 19 1 al 11 se habla de la mujer el Señor antiguamente a la mujer uno podía divorciarse de cualquier manera porque de repente la mujer le gritaba al marido delante de la familia o porque la mujer coqueteaba con otro hombre el hombre podía divorciarse venía y ven para acá te has coqueteado con él toma la carta de divorcio te vas me ha faltado el respeto toma la carta de divorcio te vas el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa pero cuando vino Cristo dijo un momento ya no me vas a repudiar a la mujer por cualquier causa no me vas a votar a la mujer por cualquier motivo solamente podrás separarte de la mujer si es que ella cae en fornicación solamente ahí puedes separarte pero después no te vas a separar el Señor realza a la mujer lo que antes era diferente igualmente podemos ver también como es que Dios sana a la mujer en Mateo capítulo 9 verso 22 usted puede ver eso igualmente como lo liberta de los demonios también a la mujer y le da el lugar a la mujer Mateo capítulo 15 verso 28 pero hay un texto más especial donde el Señor mire lo que dice en el libro de Gálatas 3 28 el Señor ahí le da la posición a la mujer un lugar muy privilegiado dice así ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer antes era solamente el varón el varón el varón pero ahora no el Señor decía ya no va a haber varón ni mujer para Dios ya no hay diferencia porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios es por esa razón queridos hermanos es por esa razón que que desde desde ese momento ya la mujer es elevada a una posición una posición especial alta de un reconocimiento ahora bien por esta razón ahora la mujer igualmente se conoce como pastores y pastoras por eso que ahora ya se conoce como pastor antiguamente no había eso antiguamente no habían sacerdotes damas habían sacerdotes varones todos eran varones pero ahora ya el reconocimiento viene a las damas por esa razón a la muerte de un pastor le sigue la esposa después de la esposa le sigue el hijo primogénito el hijo segundo el hijo tercero y así es el sacerdocio es hereditario el sacerdocio es perpetuo el sacerdocio no es por un año ni cinco años es para siempre porque nuestro Dios planifica todo basado a una familia que pueda gobernar la congregación muchas veces hay lugares donde dice pero porque la familia tiene que gobernar y porque no podemos gobernar nosotros y porque solamente ellos nosotros también queremos gobernar nosotros también queremos mandar muchas veces hay esos conflictos en algunos templos que se parecen similares a los rebeldes de Israel como luego después vamos a ver ahora bien punto 6 Dios mandó que la familia de Aarón estén sobre los sacerdotes levitas Dios puso dos niveles de sacerdotes los sacerdotes que eran la familia sacerdotal y toda la tribu de Leví la tribu de Leví eran sacerdotes que ayudaban a la familia sacerdotal quien determinó eso Jehová Jehová dijo toda la tribu de Israel todos los levitas van a ayudar a la familia sacerdotal de Aarón y así fue vamos a verlo número capítulo 3 verso 5 dice así y Jehová habló a Moisés diciendo haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva mire lo que dice haz que se acerque la tribu de Leví que tribu era la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que para que le sirva es decir para que lo ayuden en el trabajo en el ministerio en las labores sacerdotales le ayuden él no solamente con su familia van a ministrar también se necesita más gente se necesita más personas que lo ayuden a él que lo ayuden en el servicio indudablemente porque tenían que sacrificar animales tenían que lavar los animales tenían que hacer los holocaustos era un trabajo arduo así también por esa razón el señor dijo haz que se acerque la tribu de Leví sigue diciendo y desempeñen el encargo de él desempeñen lo que la familia sacerdotal les manda lo que les diga ellos lo hagan lo ayuden y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren y ministren en el servicio del tabernáculo sigue diciendo y darás diga conmigo repita conmigo y darás los levitas a Arón dale a todos los levitas dale a Arón y a sus hijos dale a Arón y a sus hijos los levitas que eran cantidad de personas lo vas a dar a Arón y a sus hijos les son enteramente dados de entre los hijos de Israel amén así hoy también muchas veces muchas veces a la familia a la familia ministerial a la familia sacerdotal o a la familia apostólica muchas veces hay distintos líderes que nos ayudan cuántos líderes hay que ayudan porque la familia apostólica no puede hacer todo necesitamos manos en la obra necesitamos por eso el Señor decía la mieza es mucha más los obreros son pocos amén se necesita manos en la obra por eso todos ellos vienen a apoyar en la obra de Dios así como por ejemplo le ayudaban lo ayudaban ahí está el sacerdote siendo ayudado por los levitas igualmente podemos seguir viendo los levitas se dedicaban mire cuánto trabajo había que presentar las ofrendas que ver los animales era un trabajo arduo que tenía que hacer hoy en día también necesitamos líderes que puedan predicar llevar la palabra del Señor de un lado a otro lado visitar a un hermano visitar a otro hermano consolar a un hermano consolar a otro hermano y por eso se necesita cantidad de hermanos que puedan ayudarnos que sirven en su trabajo como los levitas para que para que el reino de Dios avance en la tierra ¿por qué? porque esto es un orden establecido por Dios punto 7 Dios decretó que sólo la familia de Aarón sea constituida para gobernar a la congregación vemos en el libro de números capítulo 3 verso 10 dice y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio quienes iban a estar en la constitución quien lo constituyó lo vas a constituir Aarón y a la familia de Aarón para que ellos estén en la constitución por esa razón también en la congregación la familia sacerdotal la familia apostólica está en la directiva del templo está en la directiva de la iglesia porque ellos son ellos son los que están en la constitución ¿por qué? porque Dios los llamó yo no he elegido ser un apóstol yo no he elegido ser un ministro yo no he elegido porque nadie elige nadie dice Señor yo quiero ser apóstol Señor yo quiero no Dios es el que llama Dios es el que nos llamó a nosotros Dios es el que llama me llamó a mí y a mi familia para estar sobre el aposento alto este llamamiento es un llamamiento así como Dios llamó a Aarón también nos llamó a nosotros para poder establecer una iglesia y de esta manera ministrar en el santuario yo con mi familia pero también apoyado por distintos siervos que hacen de Levita para poder llevar adelante el reino de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios 18 Dios mandó que la familia de Aarón se haga cargo de todos los tipos de ofrendas número capítulo 18 verso 8 dice así lo leemos rápidamente dice así dijo más Jehová de Aarón he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas todas las cosas consagradas de los hijos de Israel miren lo que le dice yo te he dado Jehová le dice Aarón al sacerdote que le dice al sacerdote yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas el responsable de las ofrendas es el sacerdote principal él es el responsable en qué lo invierte en qué no lo invierte si lo invierte mal Dios va a tratar con el sacerdote principal si realmente hizo mala inversión lo va a tratar también con el sacerdote principal eso siempre ha hecho a Elí cuando llevó mala ofrenda Dios trató con él y lo mató a todos sus hijos y también murió Elí cuando Judas que era el tesorero también llevó mal malversó la economía Dios lo fulminó y lo mató también y por esa razón luego después salió mal igualmente el Judas así también Dios dice te he dado por razón de la unción y por los y a tus hijos por estatutos perpetuos las primicias te he dado las primicias también sigue diciendo todo lo consagrado por voto todo lo que abre matriz y así el Señor le da todo tipo de ofrendas así el Señor le da el cuidado para que él pueda administrar equitativamente ahora bien cuarto punto número capítulo 16 verso 1 dice Coré Datán Yaviram y Om tomaron gente mire lo que dice tomaron gente se levantaron contra Moisés se levantaron contra Moisés con 250 varones se levantaron se sublevaron ellos pensaban que ellos ellos estaban podían hacer una marcha podían levantarse como en una asamblea se levantaron contra Moisés con 250 príncipe de la congregación del consejo varones de renombre sigue diciendo y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron miren lo que le dijeron esta gente le dijeron a Aarón y a su familia basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová le está diciendo Moisés Aarón porque ustedes quieren gobernar porque tu familia nomás quiere predominar sobre la congregación porque tu familia quiere mandar sobre la congregación nosotros también queremos mandar ellos todos ellos también son santos ellos también son profetas ellos también son siervos ellos también deben gobernar eso le está diciendo porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y entonces cuando se inclina Moisés le dice al que escogiere Dios lo va a acercar a sí mismo y le dijo tomen incensario sigue el verso 7 y ahí Dios hablando a través de Moisés le dice ahora escucha hijo de Leví le dice en el verso 8 el 9 os es poco le dice Moisés es poco de que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercando a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová porque tanto quieres el gobierno porque quieres gobernar si Dios ha puesto a Arón y a su familia pues cuál es el problema qué cosa estás en el ministerio qué quieres poder quieres liderar quieres ser el presidente y la directiva quieres ser tú el que quiere estar gobernando no te contenta con servir a Dios Dios no nos ha llamado para ocupar un puesto Dios nos ha llamado aquí para servirlo a Dios con todo corazón que sirvamos a Dios no estemos buscando puestos no estemos buscando cargos no estemos buscando posiciones busquemos servirle a Dios de corazón es importante entender hoy en día que tenemos que aprender a obedecer los lineamientos de Dios las decisiones de Dios de seguro que usted no ha elegido ser un padre de familia pero eres un padre de familia eres la autoridad de tus hijos tus hijos no pueden decir pero por qué papá tú gobiernas yo también quiero ser papá hijito yo no he elegido ser tu padre Dios te ha puesto a mí como mi hijo igualmente yo no he elegido ser tu apóstol Dios me ha elegido para constituirte como tu apóstol yo no he elegido ser tu pastor principal ni mi familia ha elegido Dios ha elegido a mi familia para estar sobre la iglesia del aposento alto nosotros no nos elegimos nos elige Dios hijo si Dios no hubiera querido que yo sea el apóstol yo me hubiera convertido y también estaría en la CIA y usted estaría predicando acá pero por qué Dios me ha puesto aquí porque Él ve el corazón Él ve el espíritu y Él es el que elige si usted muchas veces ha hablado mal del pastor o ha hablado mal de mi persona o ha hablado mal de alguna autoridad entiende es Dios quien ha puesto a los pastores prevíteros obispos respétalos ámalos porque al escucharlos a ellos estás escuchando la voz de Dios gloria a Dios sí Señor Padre te adoramos Señor Dios del Universo Dios del Cielo Dios de la Tierra hoy yo te llamo querido hermano para que puedas reconciliarte con Dios para que puedas volverte a Dios hoy yo te llamo para que tú puedas decirle Padre perdóname si de alguna manera yo en mi vida Padre Santo he tenido otros conceptos otros pensamientos oh Dios mío yo me vuelvo a ti Padre en esta hora oh Jehová Dios de Israel este es un día en el cual nos volvemos a Dios oh Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob oh Dios de Abraham yo decido dentro de mi corazón vamos a volvernos a Dios oh Dios de mi alabanza Dios de adoración Padre glorifica tu nombre Padre mío engrandezcase tu nombre tus palabras Señor Dios mío sean oh Dios del cielo respetada Señor tus mandamientos Padre Santo sean respetados Señor tus órdenes que tú has dado Padre sean respetados en nuestro corazón para siempre Señor Padre glúl todo glú только